Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos, salen brisas a vergar Las locuras, que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé, que se abren solamente alguna vez Así de poco, desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando, mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Como tú sabes, que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que quería Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer Abro puertas, abro puertas que alguien me cerró No busco más sentido a mi dolor, mira no me vuelvas rojo Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Como tú sabes, si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento Dime por favor, tu nombre no me vuelvas rojo Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro, estaba sola Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda Volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo, pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida Ella y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella Ella que otra vez me lleva, nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera, Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me queman No Y si fuera ella No Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera, esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea lo que quiera, Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me queman Y si fuera ella A veces siente con pasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién era? ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Maman Y si fuera ella Oh, yeah Y si fuera ella Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma En la libertad que es lo que a él le hace falta Trinarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga a mí, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil Sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera Darte solo esos momentos porque es tan difícil Vivir solo es eso, vivir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo y a veces el viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida, se encienden los versos Que oscuras te puedo, lo siento No acierto, no enciendas las luces Que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Puedo ser, puedo ser, oh lo sé, cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento 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 No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, de mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te hace que te adiós Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te nieve, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la vas Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lleva, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te arrastra y que te acerca Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Driving in a fast car Trying to get somewhere Don't know where I'm going But I gotta get there De veces me siento perdido Inquieto, solo y confundido Entonces me ato a las estrellas Y al mundo entero Y al mundo entero le doy vuelta Con sus sentimientos, con sus sentimientos Sentimiento, vida llena Y al mundo entero le doy vuelta 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 Yo canto para alguien como tú, solo como tú Yo canto para ti Yo canto para alguien Cause there's something about you Teach to my heart, teach to my soul I'm singing for someone I'm singing solo like you Yo canto para alguien Someone like you, someone like me Solo como tú, my sister Todo el mundo va buscando ese lugar I'm looking for paradise Oh, 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 oh Na-na-na-na-na-na Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na-na-na-na-na Búscalo, búscalo Cause there's something about you Na-na-na-na-na Oh, 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 oh Oh, oh Looking for paradise Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Me mezclan las palabras y el televisor Denuncian los vecinos el silencio a trono Me botaron los ecos por última vez Me arranco los reflejos del cristal de Dios Se apagaron tus llamas y me quemo yo Me encuentro la salida hacia adentro de tu amor Me borro nuestros nombres delizón Y escribe nunca hasta que juegue en un balcón Ser gente, un alma nueva sin usarse Ser gente, yo rindo mis ejércitos de flomo Yo quemo mis labios en tu diente Te entrego mi timón Vente, la nube de tu alma para que intente Los sueños, las promesas, los pendientes Las dudas van al cubo de los febles Y el alma va contida al pantalón Que no barres lo que sobre de tu corazón Que no guardas lo que vale más Y me haces una copia de la llave del portal Te reconozco mis recuerdos por venir Te apuntes a una lista que no tiene fin Te apagas los momentos de tu queración Ser gente, un alma nueva sin usarse Se vende, yo rindo mis ejércitos de flomo Yo quemo mis labios en tu vientre Te entrego mi timón Vente, la nube de tu alma para que intente Los sueños, las promesas, los pendientes Las dudas van al cubo de los verdes Y el alma va cocida a mi dolor Oh, 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 oh Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo, si te queda Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas Y a que no me dejas Y a que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta Y a que no, a que no me dejas Y a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te ves, te entregas, que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos en tu corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana Échamelo todo en cara También soy el que te acaricia en la mañana Yo soy el que te ama Yo te da las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento Ahora dime que no Perdemos los dos y te vas Y a que no me dejas A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta Y a que no, a que no me dejas A que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beses y te entregas Y que ni siquiera te des cuenta No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no, a que no me dejas A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta Y a que no, a que no me dejas No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beso y te entregas Pero es que eso es así A que a que me dejas ¿Vale? ¿Vale? A ver, tú primero. ¿Vale? Vamos a ver. ¡Escuché! Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartunes de una esponja Que vive bajo el agua Se asienta en mi sillón Dibuja en el colchón Efectivamente vivo con la divina adivinanza Disfruto de cada segundo suyo Me duvita porque sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo Verle correr me da miedo Y es que es tan tierno el matador Me hace reír, va de serio Y mi gusto, caballero Esto aún no lo sabes, pero Me quedas igual que hoy Te quiero yo Capitán Tapón Te quiero amarte, Capitán Tapón ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué es amor? Recientemente en mi pecho Mientras que sigue creciendo Mientras que sigue creciendo Verle crecer me da miedo Pero es que es tan tierno el matador Me hace reír porque se vio Diminuto, caballero Con tus risitos de Sansón ¿Qué sabes tú? ¿Qué es lo que es amor? ¿Qué sabes tú? ¿Qué es lo que es amor? ¿Qué es lo que es amor? ¿Qué es lo que 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 La bato era guay. Lo sabes tú, papá. Lo sabes tú, meriendo al pez. ¿Qué hacen a los pelones? Bajo el agua. Ahora tú, como yo, como yo. ¿Vale? Bajo el agua. Bajo el agua. Bajo el agua. Ya está. La piedra a la piedra. Juan D'ébac, don Céu Bò, Qué fácil decirte quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como un fugitivo Me ha llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras, si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia ya verás Que son más grandes nuestras ganas de luchar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras, me hablarás Me hablarás Oh 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 Yo me seguiré negando, pase lo que pase A exponer mi corazón en este escaparate Y si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad En la trastienda que me ha visto suplicar No, 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 palabras de un lenguaje nuevo Que he construido para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando te tiras a aprenderlo No habrá silencio, no te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás Si tú me miras Si tú me miras Hoy es tan corto el atardecer Nuestro beso en tu portada Ya no es como el de ayer Hoy lo te diré hasta mañana No sé cuánto estaré Perdido en tu mirada No, ya sé que no es tan fácil Como tenía en el pensamiento De cuando llegara este momento Sí, también yo estoy disimulando, sonrío y voy tranquilizando La rabia de saber que por primera vez estaba amando No, los dos cogidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada rincón Te quiero así, te enseñando, tan como eres para mí Los dos cogidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada rincón Te quiero así, te enseñando, tan como eres para mí No pidas más que yo sea tu dueño, mi amor Intentaré parar la vida un instante para estar contigo Si puedo, pero después al amanecer No nos daremos ni cuenta, pero en cada beso pondremos la vida Daremos el resto Coge mi mano así sin miedo, bésame y no mires al suelo Tiempo que aún nos queda, vivámoslo como si fuera eterno Los dos cogidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada rincón Te quiero así, te enseñando, tan como eres para mí ¡Uh! Los dos cogidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada arco Te quiero así, sea tal como eres para mí No, por las calles Y regalándonos mil besos en cada arco Te quiero así, sea tal como eres para mí No, por las calles Acércate que a lo mejor no te das cuenta Que mi amor no es para siempre Porque hay noches que se apagan Cuando duermes, díselo a tu corazón No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y ya no yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No, corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco, corazón, pero no Acércate un poco más No ves que el tiempo se nos va La tienda suelta lo que sientes Si no lo haces, mala suerte Porque al final, si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado Con más ganas y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento Yo responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Miedo Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Por la mañana temprano y luego en la tarde En la noche cuando estoy en el vacilo No puedo nada más que olvidarte, corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Ya te he dejado aparte Ahora ya no necesito más de mí Ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Te lo agradezco, mira niña, pero no Al lado mío, siempre corazón Que cuando salga el sol yo estaré ahí Ahora vete, vete, vete al vacilón Yo quiero el aire que detiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Tengo un alma o la tenía Y no es bastante Ya sabes, tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía Tus andares Ese paisaje donde flota mi fantasía Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien De tus ojos tú miras Por tus andares y tú miras He robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser He robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte, aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría Cuanto vale Comprarle el alma al aire Si se descuidan Suave, suave se la quitas Tus andares Ay, niña, ay, 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 lete Mis andares Porque no tienen cura la locura de mis labios Ya nada en esta vida me parece raro El alma rosa despacito el mundo en nuestra piel De mi vida, caminar Y de tu vida, niña, lo que no se ve Y le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, por tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Y le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, por tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Y me suba tu cintura, pero es tan temprano De tus ojos, tu mirante, tus andares, niña, tu libertad Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Y le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Llega al mal aire tu manera a mí de caminar Te he robado el mal aire, te he ganado el mal aire Soy como la tierra, amor, no puede ser el sol Y no se deja ver, no puede ser como lo hacerte Te he robado el mal aire para poder llevar tu equipo en mi casa Gracias por ver el video A la primera persona que me ayuda a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar El oro pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido Y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona que soñaba para que voy a hacer nada ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo que el que se siente cuando ya no sienten nada Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde está A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricia que yo tenía guardad Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte Y a la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar como es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto es que besas un fuego Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe ni Dios, donde no existen verdades Es todo tan relativo como que estamos aquí Lo sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir Al menos tú lo sabías, al menos no te decía Que las cosas no eran como parecían Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardad Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace Y a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardad Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estás Ni siquiera dónde estás Y a la primera persona que no me quiera juzgar Tan pura la vida y tú Tan llena de paz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte Resisto un corazón que lo resista, niña Pero si lloras quiero que mis ojos Sigan cada lágrima tuya Y hasta que la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas De encontrar la forma de enseñarte el alma Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser esto? Ya cuando sale la luna Mira a mi ventana Ya no te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorar a mi guitarra Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser esto? Y aún cuando sale la luna Mira a mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Tan pura la vida y tú Tan llena de paz y de luz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas mi cielo, mi tierra y mi mar Y a mi tan solo se me ocurre amarte La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas De encontrar la forma de enseñarte el alma Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser esto? Y aún cuando sale la luna Mira a mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Quiero darte algo importante Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Y aún cuando sale la luna Mira a mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Y aún cuando sale la luna Mira a mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Quiero darte mi poesía Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Quiero darte mi alegría Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Con lo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Eso se me ocurre amarte Muchas gracias.